La historia, bueno, de mi vida y de tantas, ¿no?, que hemos transitado por el cáncer de mama. Una obra que intenta, y que creo que lo logra, ser poética, que intenta alivianar, desdramatizar un tema tan tabú como ha sido siempre el cáncer, y bueno, y en este caso el cáncer de mama. Está tocando el humor porque, bueno, es la herramienta que manejo. Yo, Julieta Daga, que es la directora, lo sabe también manejar muy bien. Así que, bueno, hemos decidido contarlo a través del humor, esto mismo, para poder desdramatizarlo y salir de la solemnidad. Te han definido como onco-influencer. Lo que pasa es que, bueno, cuando empecé mi tratamiento, realicé videos de humor que fui colgando en un Instagram sin imaginarme que se iban a viralizar y a ayudar a un montón de otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. ¿Cómo llegás a tomarte el cáncer con humor? Algo que no es muy común. En verdad lo que me tomé con humor es la vida, ¿no? Siempre fui comediante y pude ver el humor en lugares donde tal vez otras no lo veían. En el caso cuando me tocó en mi vida transitar el cáncer de mama, bueno, por suerte no fue la excepción. Digo por suerte porque fue una herramienta fundamental que me ayudó a transitarlo. Nosotros creemos que, bueno, hemos hecho un espectáculo que, como dice Mariana, ayuda a sanar, no sé si a curar, pero sí a sanar muchos dolores y a mirarlos desde otro lugar y también alivianar un poco esa carga que, bueno, y ese dolor que se siente al atravesar ese proceso. La historia es el momento en que la paciente, en este caso la actriz Mariana Cabrón, ingresa al hospital a un turno que tiene con un médico y en la sala de espera, en ese tiempo expandido, nada, pasan un montón de cosas. Desde los fantasmas al respecto de qué le va a decir el médico en la consulta, hasta hacer absolutamente todo lo que quiso hacer en su vida porque el tiempo cuenta. ¿Pudiste curarte? Ojalá que sí, sí. Es raro para quien ha transitado un cáncer decir, bueno, esto ya terminó. Siempre, cada seis meses hay estudios, hay controles que van, bueno, demostrando que la enfermedad se detuvo. Yo tengo la esperanza de que sí. Estamos jueves, viernes, sábado y agregamos el domingo por la demanda de entradas en el Sindicato de las Maravillas a las 21 horas y las entradas se pueden comprar por antesala. ¿Dónde es el Sindicato de las Maravillas? El Sindicato de las Maravillas está en la calle Libertad 326, está casi esquina Maipú.